Buenas tardes y bienvenidos a todas y todos a este ciclo de charlas que denominamos charlas técnicas de la academia. Y la idea, como siempre, es juntarnos a charlar, a compartir conocimiento, a debatir, ¿no es cierto?, sobre todas las ideas que conciernen al desarrollo de software en general, a los equipos que desarrollan productos de software. Y hemos estado organizando charlas que tienen que ver con cosas técnicas, con inteligencia artificial, con diseño, ¿no?, con diferentes cosas. Y en este caso hoy vamos a charlar un poco acerca de cosas que tienen que ver con el producto. Y lo vamos a hacer con una invitada de lujo que tenemos, a Vane, a Maya, desde México. Muchísimas gracias por venir, por acercarte. Así que, bueno, esta va a ser la cuarta charla técnica de la academia. Y les cuento muy brevemente, y los invito más que todo muy brevemente a que visiten la academia, a que visiten nuestra academia, que tenemos unos cuantos cursos públicos abiertos. Entre ellos, el curso de Product Discovery for Agile Business, que desarrollamos con Vane. Así que los invito a las personas que son de acá, de Argentina, que se sumen, que ingresen a la academia, y a las de México pueden ingresar directamente dentro de Scram México, donde también se está vendiendo, lo estamos haciendo en conjunto. Y también, por supuesto, que los invito a que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Que sigan nuestro LinkedIn, nuestro Instagram, nuestro Twitter, y nuestro Facebook de 10pines. Bueno, sin extenderme más con la presentación, dejo de compartir, y la dejo compartir a Vane para que vayamos a charlar de equipos de producto. ¿Me parece? Muchísimas gracias, y pues un gusto estar aquí. Les digo, estamos muy internacionales, pero creo que lo importante de eso es que podamos compartir. Entonces, queremos que esta charla sea muy interactiva, no dejen sus preguntas para el final. De hecho, nosotros les traemos preguntas porque queremos entrar en un ambiente de confianza donde se puedan ustedes llevar algo aplicable, ¿sí? Una idea, una práctica, un concepto sobre todo, ¿no? Y, bueno, yo muy, muy contenta de estar aquí con Fede porque nos une la pasión por el tema de producto. Antes de que se conectaran todos que nos estábamos saludando, por ahí nos compartían que alguien está, no te voy a balconear para que no quede en la grabación, pero alguien está aquí perfilándose para el tema de Agile Coach. Y esto de Agile Coach tiene que ver muchísimo con transformación organizacional. Y dentro de la transformación organizacional, algo que les venimos a traer, Fede y yo, en esta pasión que tenemos por el tema del mindset de producto, es que dentro de la transformación organizacional hacia la agilidad, sí o sí está involucrada la transición de gestionar proyectos a manejar equipos de producto, ¿sí? Es parte vital de una estrategia de transformación que hemos descubierto, ¿no? Conforme han avanzado, este, porque la transformación no tiene inicio y fin, es un limbo maravilloso de descubrimiento continuo y algo que se ha descubierto es que parte de esta estrategia es el mindset, ¿sí? Muy bien. Y bueno, lo que les estoy compartiendo, pues, va a ser nuestro espacio de aprendizaje para el día de hoy. Y Fede, se le ocurrió abrir esta charla con esta pregunta para ustedes. Sí, exactamente. Sí, bueno, lo que queríamos preguntarles es, según su entendimiento, ¿qué características tienen los equipos de producto? ¿Cuáles son las características esenciales que a ustedes les permiten identificar que estamos hablando de un equipo de producto que hace productos de software, ¿no? En general creo que hacemos productos de software, pero cuando es un equipo de producto, ¿cómo hacen ustedes para identificar a esos equipos de producto? Y ahí, Vane, les pasó un link. Pueden compartir su respuesta aquí en el chat, si quieren ampliarlo un poquito pueden abrir su micrófono o pueden dejarla para que se nos quede en el recuerdo en este material que después les vamos a compartir para que podamos empezar a abrir conversación porque el punto de partida, pues, son ustedes, ¿no? O sea, queremos que el punto de partida de esta charla, realmente hay muchos lugares donde podríamos empezar, pero nos gustaría ver cómo viene este grupo de interesados en este tema respecto a este cambio de proyecto a producto y en particular qué características ustedes le ven a esto, ¿sí? Entonces, lo pueden poner directo en el chat del Meet, lo pueden poner acá y yo ahorita voy a proyectar para ver qué nos aparece. Sí, cierto. Hasta no no ha aparecido nada, pero también lo pueden compartir en el chat del Meet y ahorita lo vamos conversando. ¿Qué características tiene un equipo de producto? O lo pueden conversar directamente porque... Sí, también. La idea de este Meet en particular es que sea bastante charlado, ¿no, Ane? Que hay bastantes actividades para participar, pueden hacer las preguntas en los momentos que quieran. La idea es que charlemos. Muy bien. Y ya tenemos el primero. Leandro nos comenta que se promueve tener equipos estables enfocados a tener un contacto constante con usuarios y clientes para la co-construcción de la solución. Ver que sean equipos proactivos. Y Marlene nos quiere compartir. Adelante, Marlene. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Pues yo siento que debe ser un equipo colaborativo. Son innovadores, son co-creadores, ¿no?, de idea. Y, pues, finalmente son auto-organizados, finalmente. Gracias. Muy bien. Diego nos comparte, dependiendo del tamaño de producto, considera importante que tengan visión de producto, es decir, hacia dónde se va a evolucionar, cómo medir el progreso, cómo se sincronizan entre sí, cómo gestionan las dependencias y los riesgos. Leandro, el contacto con los clientes y usuarios es constante, frecuente, y ellos son parte de la construcción. Muy bien. Joaquín dice, para mí debe ser el equipo que lleve adelante la estrategia de los productos, definiendo roadmaps super orientados a clientes y a datos recolectados que midan sus necesidades e inquietudes. Genial. Bueno, entonces, buenísimas todas las respuestas. Les vamos a contar un par de características que estuvimos charlando nosotros con Vane, características que nos parecen súper importantes cuando charlamos sobre equipos de productos, ¿no? Y no sé cuántos acá conozcan la diferencia entre outcome y output. Vamos a tratar de charlarla muy brevemente. Podría hacerlo comentando un ejemplo, ¿no? Creo que todos estamos acostumbrados a cuando vamos a empezar a trabajar, lo que hacemos es escribir un backlog, ¿no? Sabemos que alguien tiene una idea, entonces, por eso escribimos, empezamos a escribir historias de usuarios, las ponemos dentro de un backlog, las priorizamos, ¿no? Muchas veces las estimamos y empezamos a desarrollar esas funcionalidades. Probablemente si utilizamos Scrum lo hacemos dentro de iteraciones, ¿no? Fijamos iteraciones, vamos haciendo incrementos de funcionalidad hasta que finalmente tenemos algo que podemos poner en las manos de los usuarios. Bueno, todo eso que les comenté, todo eso es output, ¿no? El output son las historias de usuarios, son las estimaciones, son todos esos artefactos que nosotros desarrollamos, ¿no? Para poder cumplir con las necesidades de los usuarios. Ahora, para pensar un poquito en el outcome, nosotros tenemos que irnos un poquitito más atrás, ¿no? Tenemos que irnos al momento en el que identificamos oportunidades, es decir, necesidades o problemas no resueltos dentro de algún grupo. Y una vez que identificamos esas necesidades, ¿no? Pasamos por todo el output y lo que hicimos es, a partir de ese software que nosotros pusimos, pudimos satisfacer esas necesidades. Pudimos cambiar comportamientos de nuestros usuarios objetivos, ¿no? Entonces, ese es lo que llaman el outcome, ¿no? Son los cambios en los comportamientos que nosotros tenemos, que nosotros logramos dentro de nuestros usuarios y clientes. Y nosotros creemos que los equipos que son equipos de producto, que se consideran equipos de producto, tienen que estar pensando en el outcome, ¿no? Tienen que estar pensando en satisfacer las necesidades de los usuarios, en resolver problemas, en cambiar comportamientos. Y esa es una de las características esenciales que definen a un equipo de producto, ¿no? Un equipo de producto, como ustedes también dijeron varias veces, está pensando en los usuarios, ¿no? Más que en el output. El output es necesario, todo el resto de las cosas son necesarias para poder lograr eso, pero el equipo de producto está pensando en eso. Así es. Y otra característica importante, son varias, pero otra que vemos importante es cómo nos involucramos como equipo en todo el proceso. Y esto tiene que ver con entender el ciclo de vida, ¿no? Hay veces en que yo escucho que utilizan el término gestión de proyecto y gestión de producto como si fuera la misma cosa. Y la distinción importante es entender el ciclo de vida de cada uno, ¿sí? Por eso, al principio les comentaba que es parte esencial en la transformación organizacional hacia la agilidad de esto, porque venimos de gestionar proyectos que tienen un inicio y un fin, que tienen un tiempo y que realmente lo que más se está midiendo es el esfuerzo, ¿no? Entonces, hay una fase de definición, de planeación, ejecuta, cierra si tienes un inicio y un fin. Cuando hablamos de un producto, tenemos diferentes, digo, también el tiempo es una variable importante, pero nuestra métrica está más en relación a las ventas, ¿no? O sea, si es un producto que alguien va a consumir, entonces, ahí vamos. Ustedes mencionaron en varias definiciones el tema de colaboración, el tema de cercanía con el usuario o entendimiento del consumidor, porque el producto no se acaba cuando está la fecha fin, que es a lo que estamos acostumbrados mucho dentro del proyecto, ¿no? Aquí en producto tenemos la creación de la primera versión del producto, introducirlo al mercado, va creciendo en usuarios, en compradores o consumidores, va creciendo también en mejoras que vamos descubriendo una vez que esto es lanzado. Los productos tienen un punto de madurez y como hemos visto que de repente cambian las formas de consumir, empieza un declive, ¿sí? Entonces, cuando vemos que no es gestionar proyecto, la primera parte importante es poder entender el ciclo de vida de un producto. Y entonces, el equipo que esté involucrado en todo el proceso, inclusive desde la ideación, porque algo que compartíamos Fede y yo es que algo que pasa mucho es que a los equipos de producto de software, ahí está su backlog, ¿no? Y pues ya está la planeación, ahí están los sprints y pues vamos a darle, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí ya no los estás involucrando porque falta visión del producto que por ahí también lo mencionaron, ¿no? Decía este Diego, necesitamos la visión del producto para saber hacia dónde va a evolucionar o qué es lo que voy a hacer. Y esto he visto un efecto muy positivo en la mente de los desarrolladores porque no es lo mismo que le digas qué necesitas que haga que decirle eso más para qué lo necesitas. Es como si nos dicen, oye, necesito que me consigas 10 naranjas de tales dimensiones para mañana. Y entonces yo las llevo, pero están verdes. O sea, son naranjas, pero todavía no están maduras. Y entonces me regañas porque es que yo lo necesitaba para hacer un jugo hoy y esto está muy verde. Yo cumplí, a mí me pediste 10 naranjas con tales dimensiones y ahí están. Esas son naranjas y es un hecho irrefutable. Entonces, no basta con dar un backlog, ¿sí? No basta con ahí está el backlog y el nombre del proyecto, el producto es este. Cuando hablamos de equipo es involucrar realmente desde el principio, o sea, desde la ideación, porque esta parte de que no solamente el esfuerzo es importante, sino ver al producto pensando en su lanzamiento, necesitas activar realmente el trabajo multidisciplinario. Y voy a bajar por acá porque, y bienvenidos a los que se van uniendo. Aquí otra preguntita que tenemos es, independientemente si ustedes manejan productos, proyectos, ¿qué métricas utilizan en sus equipos? ¿Cómo miden su avance? ¿Cómo miden? ¿Qué toman en cuenta? ¿Qué números alimentan? ¿Qué les piden reportage? Lo pueden poner aquí en el chat del Meet o abrir su micrófono. ¿A qué le prestan atención, no? Para saber si les va bien. ¿Cómo saben que les está yendo bien? Cuando dicen todo va bien, hay una métrica detrás. Cuando todo va mal, ¿qué métrica salta por ahí? ¿Qué métrica se pone roja? ¿No? Ahí tienes que compartir la URL también. Ah, sí. Es que como vi que todos empezaron aquí en el chat. Bueno, mira, Kevin dice, si el usuario está contento, vamos bien. Marlene puso una muy interesante que seguramente Fede va a comentar, puntos de historia. Sí. Diego OKRs. Muy bien. Para quienes, este, OKRs es un método, las siglas es Objective and Key Results y se basa en resultados clave, ¿no? Que hay que medir, más orientado a corto plazo. Leandro comenta índices de adopción, NPS y NPS, CESAT, indicadores de progreso propio de cada equipo y también OKRs. VR, puntos de historia que se hayan cubierto lo que se pidió, Marlene, OKRs y KPIs. Muy bien. Bienvenido, Francisco, que te vas uniendo. Estamos platicando qué métricas utilizan. Si quieres participar, lo puedes poner ahí en el chat. Marlene también nos comparta incremento por sprint. Bien. Pasamos entonces al próximo. Y, bueno, sigamos charlando, ¿no?, particularmente de lo que dijiste, Vane, de las, por ejemplo, de los puntos de historia, de los story points. Los story points, ¿qué les parece que son métricas de output o métricas de outcome? Si ustedes tuvieran que decir. Son métricas de output a full, ¿no es cierto? Me encantó el a full. Me encantó el apellido. A full. A full. Nos preguntan, bueno, ¿cómo vamos a medir, cómo vamos a ver si están trabajando bien? En general, la mayoría de la gente que conozco apunta a eso. Bueno, vamos a poder estimar, vamos a poder medir nuestro progreso, ¿no? Vamos a poder terminar funcionalidades antes, mejorar el time to market. Pero todas estas son cosas que tienen que ver con entregar funcionalidades. Y no son cosas que estén pensando en los usuarios, ¿no? No son métricas que estén pensando en el outcome, ¿no? En cambiar comportamientos. No son métricas de producto, ¿no? Son más bien métricas de proyecto. Y algo que estábamos charlando y queríamos dialogar con ustedes es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué les parece que en general dentro de los equipos ágiles que trabajan con Scrum, sucede que están más preocupados por estas métricas que por métricas que tengan que ver con el producto, con saber si nos está yendo bien, si están contentos, ¿no? Si están haciendo muchos clics, si están comprando nuestro producto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta que teníamos para hacerle. Aquí nos comenta Leandro, no miden impacto en la contribución del negocio. Dice también, les piden velocidad. Creo que esta de velocidad sí nos ha hecho bastante, bastante daño porque la velocidad versus nada no me dice nada, ¿no? O sea, puedo llegar más rápido al desastre. Puedo llegar más rápido al descontento del usuario, ¿no? Pero, o sea, velocidad, qué tan veloz es un equipo, no me dice nada si no es una velocidad que esté relacionada con una métrica en relación a el outcome, ¿no? Y poníamos esto de que a veces nos preocupamos por llegar y por cumplir, que también es parte importante de la transición hacia la agilidad, el dejar a un lado esto del llegar por llegar, cumplir por cumplir. Cuando tenemos esta parte de gestión de equipos de producto, es comprender que nuestra principal misión es entender para solucionar, que si llegué en el tiempo, que si sí, que si no, pero lo solucioné, pero lo entendí, ¿no? Dice Leandro, hacer rápidamente algo catastrófico, exacto. Y levantó su mano. Adelante, Leandro. Sí, gracias. Gracias, Ivane. Quizás, es mi humilde opinión, quizás medir lo que es el velocity, ¿no? O la capacity que tiene el equipo por sprint, no me parece mal si el foco está puesto en, bueno, cuál es nuestra capacidad de entrega por sprint, ¿no? Entonces, conocemos esto, ¿no? ¿Qué tanto va performando conforme pasa el tiempo? Conocen al usuario, al negocio, a las tecnologías que tienen que utilizar y demás. Pero eso, puesto, más que nada, no como un fin, sino como un medio en, bueno, sabemos que nuestra capacidad en un sprint de, no sé, dos, tres semanas es de tantos puntos de historia. Bueno, ahora, sabiendo eso, ¿en qué vamos a estar trabajando, ¿no? Para generar un outcome, un impacto, un cambio en la conducta del usuario, ¿no? Entonces, lo veo más como un medio para llegar a un fin, y no tanto como un fin per se. Sí, yo en particular pienso, coincido con vos, es un medio, no está mal, lo que sí me parece es que muchas veces los equipos se adelantan, ¿no? No son capaces de entregar ningún incremento de funcionalidad con buena calidad dentro de una iteración. Tampoco están entendiendo cuáles son los problemas que quieren solucionar, o las cosas que están poniendo en producción no están midiendo si realmente funcionaron, si las hipótesis que tenían se validaban realmente. No tienen ninguna métrica de producto, y sin embargo, la mejora que quieren hacer es en, básicamente, poder predecir la capacidad. Y yo no creo que sea tan importante predecir la capacidad, nosotros trabajamos en pequeños incrementos que aportan valor, están bien priorizados, y no tardamos tanto en entregarlos. Entonces, nos ponemos a tratar de medir cosas que realmente, en mi opinión, no deberían tener tanta importancia, ¿no? Yo, y lo digo como me aculpa, muchas veces le he dado demasiada ola, demasiada importancia, a tratar de desarrollar más funcionalidad y de tener un equipo que sea predecible en cuanto a la capacidad, sin prestar atención a otras cosas que con el tiempo me fui dando cuenta de que son más importantes. Algo bueno. Y ahí Lucas también está levantando su mano. Adelante, Lucas. Estoy de acuerdo con esto último que estábamos conversando, y me parece también que hay un factor ahí importante que es la noción de donde uno, o sea, creo que es el concepto de tener funcionando el producto, y donde uno corta como para decir, bueno, esto es una nueva funcionalidad, hay algo que está andando, y lo vamos a agregar. Yo creo que el no tener esa noción o no poder identificarlo de forma clara hace que uno tenga que esperar a que todo esté resuelto y todo esté hecho como para poder empezar a funcionar. Y ahí está la gran trampa que es empezar a correr para cerrar cosas y que sea lo más grande posible el producto sin darle quizás atención a, bueno, esto, ¿no? El crecimiento de forma incremental, etcétera, etcétera. Y me parece que esa es una gran trampa en la que por ahí se puede llegar a caer con el equipo. Y donde ahí sí es necesario, bueno, ¿qué velocidad tenemos? ¿Cuántos puntos podemos quemar? ¿Cuántos features podemos meter en dos semanas? Bueno, quizás no es tan importante, ¿no? Pero me parece que lo que falta es decir, ok, ¿cuál es la primera versión que va a estar funcionando? Sí. ¿Cuánto hablamos? Yo creo que es muy conocido el término MVP, ¿no? O el mínimo producto viable. Hablamos mucho de eso y igual en mi opinión y lo que yo he visto, ¿cómo cuesta este concepto? Justo por lo que comenta Lucas. ¿Por qué? Porque ahí los conceptos que están en pantalla, ¿no? Como las métricas de proyectos se centran en el proceso en sí mismo, entonces hacia adentro estás buscando alimentar el proceso y crecer y crecer y crecer. Y entonces pasa lo que dice Lucas de, bueno, ¿en qué momento tenemos esta noción de ya es suficiente versus qué, ¿no? O sea, mientras no tengas eso versus qué, pues nada va a ser suficiente. Y el poder tener la claridad de tu capacidad, como lo dice Leandro, pues no va a funcionarte porque nada más te van a pedir cosas para seguir resolviendo de acuerdo a tu capacidad. Por eso es importante el versus qué, ¿no? Entonces las métricas de producto es, te pueden llevar a lograr esta parte del mínimo producto viable e irlo creciendo porque pasa mucho que dicen, no, 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 a ver, ya están las 10 funcionalidades bases, son poquitas, ¿no? Hay que hacer otras 10. Ya que esté más robusto, es la palabra que mencionan, ya que esté más robusto, lo lanzamos, ¿no? Ok, no vamos a saber si un producto es robusto o no hasta que no lo lances. Los productos que están guardados no puedes tú saber si es robusto o no. ¿Qué tan fuerte es? ¿Cuánto aguanta? No hay manera de medir eso mientras tú no lo lances. Entonces justo la agilidad, y es esta parte que luego nos cuesta tanto trabajo, es empujar a lanzar y entender que ahí es donde empieza tu producto. Por eso esto del ciclo de vida es tan importante. Porque cuando decimos inicio y fin, pues yo sigo alimentando mi proceso interno. Pero cuando volteas y dices, oye, esa tan solo es la primer parte, tengo que lanzar para que empiece realmente el ciclo de vida del proyecto a subir. Entonces esa parte es la que todos, desde la posición que estemos, consultores, agile coaches, scrum masters, testers, desarrolladores, el rol que tengamos es importante empujar, ¿sí? Sí, sí, algo que a mí me hizo mucha mella, que me gustó mucho cuando hice el curso con Patton, con Jeff Patton, de Product Owner, fue que probablemente la palabra que elegimos, producto mínimo viable, no fue la mejor palabra. Y él dijo que eso lo charló con la persona que popularizó este término, fue Eric Ries. No sé si vieron, leyeron el libro de Lean Startups. Pero es un término que se había inventado en el 2001. De hecho, si van a Wikipedia, lo van a encontrar. Fue inventado por Sir Francis Robinson. en un momento en el que el software no tenía la forma que tiene ahora, ¿no? No sé si se acuerdan, en el 2001, probablemente muchos no lo vieron, los más grandes, pero lo tienen que haber visto, que venía un montón de disquets que metíamos para instalar. Bueno, ese fue el momento en el que se inventó el término de producto mínimo viable. Y cuando Ries lo populariza, en realidad el Ries está pensando en un producto muchísimo más chiquito, en realidad en un experimento, ¿no? En el próximo, en inglés, Patton le llama Next Best Test, ¿no? ¿Cuál es el próximo mejor experimento que nosotros podríamos poner en las manos de los usuarios finales para poder validar? Y, bueno, no sé si vieron los que siguen cosas de productos que mucha gente se está preguntando esto de si MVP es realmente el mejor término que podríamos haber elegido o deberíamos empezar a usar otros términos. Sí, es verdad. Aquí se los pongo. El de StoryPoint, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero también es otro que se arrepintió de su creación. Ese no es Mike Conn. Y se vale, y se vale, ¿no? Prefiero que se arrepientan y hagan las aclaraciones a que sigan vendiendo cosas que no. Entonces, es mejor el arrepentimiento de saben que por ahí no era. Creo que eso también nos lleva a esta parte de aceptar que estamos en un entorno de incertidumbre, aceptar que vamos a descubrir cosas y en ese descubrimiento pues se vale decir, ¿qué creen? Pues como experimento, en ciertos aspectos funcionó, rescatamos aprendizaje, pero vámonos a otra cosa. A veces en defender términos, marcos de trabajo, formas, cosas que ya le invertimos mucho ego y marketing, como que más las defendemos, pero hay que hablar de temas justo de outcome. O sea, es, hablemos de resultado, desde la teoría pues todo funciona, desde el marketing todo suena maravilloso, pero cuando hablamos desde el outcome, pues se vale decir, esto no funciona, hagámoslo distinto. Y yo hasta te diría, Vane, suena todo muy lindo en esos papers y demás, hasta que lo tenés que hacer. Exacto, exacto. Lo tenés que hacer. Como dice, me hizo sentido, como pusiste, pues lo he escuchado y me hace sentido. Hombre, es que nos hacen sentido tantas cosas y cuando ya lo estás haciendo, espera, espera, tal vez por esta característica o el momento de hacerlo, ya no me checa. Y también es válido, creo que este, no pleito, pero yo pensaba que ya a estas alturas no tendríamos que estar aclarando la diferencia entre metodologías, marcos de trabajo y métodos, ¿no? Entonces, pero creo que viene de esta necesidad de que nos faciliten la vida el paso a paso, o sea, todos nos encantaría un paso a paso y que sea repetitivo, hermoso, pasito a pasito, hago ABCD, alguien me acompaña y el siguiente proyecto va a ser igual, ¿no? Y pues ya vemos que no. Nos vemos a lo prescriptivo, ¿no? Exacto. Y entonces nos vamos otra vez que creo que ahí empieza resistencia al cambio o empieza el, es que la agilidad no funciona, pero es que no estamos aceptando que vivimos en un entorno de incertidumbre, que nuestros productos y en particular el tema del software que de ahí nace la agilidad y que nos estamos orientando en cachitos chiquitos que le llamamos iteraciones, es porque hay mucho descubrimiento, mucha variabilidad, decía Leandro lo de, pues, la importancia de medir la capacidad y cuántos story points puedes hacer en dos semanas, pero no podemos incluso llegar a un número, podemos llegar a un rango, ¿por qué? porque hay variabilidad, ¿sí? Igual en una semana hicieron 70 story points, pero para la siguiente semana hacen 65 o hacen más, lo importante es entender esta variabilidad, movernos en ella hacia la mejora continua, pero creo que la tentación más grande es, me voy a la predictiva otra vez, ¿no? Es que esto no funciona, me voy a lo tradicional, pero ya estuvimos ahí décadas, ya vimos que eso no nos funcionaba, más bien exploremos este lado, ¿no? Explotemos este lado con esta parte y por eso de ahí nace esta palabra tan importante de las cuales somos muy fan, Fede y yo, que es el discovery, el descubrimiento continuo del producto. Y antes de charlar de discovery lo dejo a Víctor que tenía la mano levantada. Sí, gracias. A ver si, si está claro mi comentario. Si como equipo estamos más hacia el upcom, creo que liberaríamos más rápido un producto. Uno de los principales creo que retractores somos nosotros por no creer que está el producto listo, sin saber que a lo mejor algo más sencillo el cliente pudiera ya estar satisfecho. Sí, sí. Un día por compararnos contra métricas. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Víctor. Sí. Iba a decir que estaba completamente de acuerdo y me daba pie para charlar del discovery, pero si querés, Leandro, querés sumar algo después. Dale, cortito, la verdad me apasionan todas estas cosas que están saliendo. Yo creo que también es ese trabajo en la transformación cultural de la organización per se, porque por ahí el equipo está queriendo orientarse a esas pequeñas entregas, chiquititas, pero de impacto y de valor, pero por ahí la organización está esperando que me des 10 funcionalidades y que cambies todo ya, entonces es como que el equipo está atrapado entre esas dos aguas y a veces por una cuestión política o de poder termina cediendo y dice, bueno, nada, te saco 7000 cosas, deuda técnica, código de prolijo y demás, pero te saqué cantidad, te saqué output por sobre Outcome, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo no leí un libro que tengo pendiente en mi biblioteca, es uno que se llama The Bill Trapp de Melissa Perri, pero sí estuve pensando o lo escuché también esto de que cuando surge la agilidad teníamos un problema de delivery, ¿no? No era posible, no estábamos entregando nada, era difícil terminar funcionalidades y el mindset que tuvimos durante mucho tiempo, ¿no? Y en el cual nos enfocamos tenía que ver con eso, ¿no? En tratar de terminar cosas más rápidas, mejorar el time to market, terminar más funcionalidades, tratar de predecir y con el tiempo eso creo que fue cambiando y de repente estamos pensando en entregar y entregar funcionalidades en estas cosas y nos dimos cuenta que nos hacía falta hacer un poquitito para atrás, ¿no? hacer un, rebobinar un poquitito y empezar a pensar un poquito más en los usuarios, ¿no? En cuáles son sus problemas, en entender cuál es el valor, cuál es la solución que nosotros íbamos a dar a esos usuarios y ahí volviendo a lo que dice Víctor, yo creo que cuando todas las personas de un equipo de producto charlan con los usuarios, tienen contacto, se ponen en el contexto de ellos, escuchan sus problemas, sus necesidades, entienden cuáles son sus jobs to be done, ¿no? Sus tareas a completar y después piensan en las soluciones para esos problemas en conjunto con un equipo, seguramente que pueden evaluar diferentes soluciones y muchas veces las soluciones que terminan implementando son soluciones muchísimas más baratas desde el punto de vista del costo, del scope, de lo que construís, de las que inicialmente estaba pensando, por ejemplo, el product owner o el product manager, ¿no? Esa por lo menos es mi experiencia y esa es una de las razones por las cuales yo creo que es tan importante involucrar a todo el equipo en este proceso de discovery, ¿no? Desde que, fíjense a la izquierda dice idear, que para mí tiene que ver con primero entender los problemas, después pensar, diseñar cuáles pueden ser las soluciones, investigar, hacer prototipos, ¿no? Hacer experimentos de muy bajo costo, ¿no? Porque hacer software es bastante caro, ¿no? Todos sabemos lo que tardamos en hacer software y muchas veces para testear ideas podemos hacer investigaciones utilizando prototipos o cosas que nos permiten mucho más rápido entender cuál es, qué es lo que queremos o si lo que vamos a desarrollar tiene sentido, ¿no? Y en base a un poco de investigación, un poco de delivery, llegamos a esta parte de construir algo y finalmente validarlo, ¿no? Ponerlo en las manos de los usuarios finales, medir si realmente funciona y nosotros creemos que es muy importante que se sigan todos estos ciclos de descubrimiento y que todo el equipo participe en este proceso de descubrimiento desde el inicio, ¿no? Desde que se empiezan a pensar las ideas hasta que estas hipótesis se testean con los usuarios y se valida si realmente es lo que nosotros nos habíamos imaginado y en base a eso es que aprendemos, ¿no? Y otra vez empezamos el ciclo, ¿no? Empezamos estos ciclos de aprendizaje que tenemos todo el tiempo con los equipos. Así es y creo que Víctor dijo un excelente argumento para convencer de hacer esto. Si hacemos esto, salimos más pronto, pero aparte con algo que está alineado a objetivo, a la outcome porque vender o generar la idea de un producto casi cualquiera lo hace, ¿sí? Cobrarlo ya no. El retorno de inversión no va a llegar dentro del proceso, va a llegar cuando tú liberas y esta liberación a nivel negocio a todos nos conviene. Porque yo no puedo cobrar algo que no está lanzado, ¿sí? Entonces, creo que esto de, a ver, si trabajamos de esta manera, vamos validando porque justo este tema de que el MVP no funcionó es porque, ah, mínimo producto viable. Bueno, lo mínimo, pero lo mínimo no es lo mínimo. Vamos a agregarle más cosas porque qué tal si lo lanzamos y no funciona. No, así vamos a invertir en una validación con un nivel de riesgo menor porque tu inversión de tiempo y de costo es menor. Validamos ideas, pero con esta mentalidad de exploración, ¿sí? Que justo eso es parte, digo, esto digamos que es como método y cada una de estas burbujitas tiene prácticas, tiene conceptos, tiene cosas muy útiles que podemos hacer de acuerdo al tipo de producto que hacemos, pero ese es el método, ¿no? Lo que nos lleva a estar utilizando, ¿no? A veces unos dicen que primero eres y luego haces, otros que desde el hacer cambias tu comportamiento, pero no importa desde cuál sea el punto de partida, necesitamos generar este mindset de descubrimiento continuo, esta exploración, ¿no? Esto que ahorita comentamos de, oye, pues es que igual los puntos por historia sonaban una muy buena idea, pero ya vimos que no, o ah, el mínimo producto viable parecía muy buena idea, pero ya vimos que no, ese de ya vimos que no es una aceptación maravillosa resultado del descubrimiento continuo, el descubrimiento continuo no defiende por defender, el descubrimiento continuo todo el tiempo nos está generando hipótesis, ¿no? Se habla también, si algunos han escuchado este término de la cultura de experimentación, ¿sí? La cultura de experimentación es abrirle la puerta a la generación de hipótesis, porque luego hablamos con mucha certeza de este producto con estas funcionalidades y esto va a funcionar muy bien y le vamos a agregar, decían por ahí, ¿no? 70 funcionalidades nuevas para que salga muy robusto y se venda, pues es que es la hipótesis. ¿Tú crees que eso va o nosotros, ¿no? Los que decidimos e ideamos es una hipótesis, ¿sí? Vamos a validarla, porque ninguna buena, nadie puede decir esta es una idea excelente, aplausos, no, ideas excelentes las sabemos cuando ya salen a producción. Dentro de una sala de juntas en un proceso de ideación no sabes si esa idea fue genial o no, tenemos muchos sesgos, ¿no? Tenemos sesgos de confirmación porque igual el que dijo la idea es el jefe y ¡ah, sí, buena idea! Muy bien, vamos a hacerla, ¿no? O este, alguien del equipo que da una idea de una funcionalidad, pues este, tienes un enamoramiento, es tu crush, ¡ay, muy buena idea para el crush! ¿no? Tenemos sesgos muy humanos, sesgos de confirmación, sesgos de tendencias, este, o que buscas que los datos confirmen lo que tú ya sabías, o sea, tenemos un montón de sesgos, entonces, tenemos que, no podemos asegurar que estamos creando una excelente idea, tenemos que salir a validarla y tenemos que ayudarnos a este mindset que para eso está justamente este método que te acompaña, pero que justo a través de estas palabras de exploración y validación, pues te puede, te puede llevar a entender que es un equipo de producto, tal vez suene muy loco esto que les voy a decir, pero bueno, quien me conocen saben que estoy medio loca, entonces tal vez no a los que me conocen no les voy a extrañar, pero yo he visto y yo creo que el estilo de gestión cambia desde la conversación, o sea, quieres cambiar la forma de gestionar, cambia los conceptos, primero cambias desde la conversación, pero no se puede quedar ahí, tienes que utilizar los nuevos conceptos como medio para profundizar en el cambio, porque si no, empezamos a decirle con palabras nuevas las mismas catástrofes que decía Leandro hace rato, o sea, las catástrofes a las que llegamos muy veloz, nada más cambiamos el nombre de los conceptos y llegamos a lo mismo, entonces yo creo que meternos al tema, el mismo método de Discovery en sus conceptos y en sus prácticas, te ayuda a crear este mindset y que vayas generando estos argumentos como el de Víctor, de oigan, es que así vamos a llegar más pronto y a todos nos conviene porque no es retorno de inversión si esa cosa no está lanzada, ¿no? Sí, no, y también es importantísimo y muchas veces nos olvidamos una vez que está lanzada medir, tener métricas de producto que nos permitan validar si realmente lo que nosotros pensábamos que iba a suceder sucede, porque no sé si será el caso de ustedes, pero a mí me ha pasado muchísimas veces que nuestro trabajo empieza cuando nos dan un backlog y termina cuando salimos a producción, nunca nos enteramos de qué pasó después. A menos de que haya una incidencia bloqueante y te llamen por teléfono, ahí sí te enteras. Claro, salvo que metiste la pata, rompiste todo y ahí se llama para... Pero en el caso de que las funcionalidades salen, el equipo no se entera de nada, ¿no? De si le sirvió, si sirvió para que más gente hiciera clic, si mucha gente utiliza esta nueva funcionalidad, ¿no? Y menos si eso tiene un impacto positivo dentro de la organización. Es como que estamos dentro de nuestro cubículo y nos enteramos solo de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? ¿Ya vieron la frase que nos compartió Leandro? A mí me encantó. La velocidad buena es la que nos da la agilidad desde la adaptación y aprendizaje. Ya si entendimos esto, entendimos muchas cosas. Ahora, pues sí, procurar prácticas y métodos que nos lleven a esto, porque les digo, a veces eres y se manifiesta en el hacer, pero también podemos cambiar desde el hacer. Cambias tu hacer y en la repetición tu comportamiento y tu mindset cambia. Bueno, y creo que con esto hemos terminado, ¿no, Vane? Así es. Estas son las características esenciales que nosotros pensamos que tienen los equipos de producto. Para hacer una recapitulación, son equipos que están pensando en los usuarios, que charlan con ellos, como dijeron ustedes, que piensan en sus problemas, que diseñan soluciones juntos y que después ven si esas soluciones realmente funcionan, que se involucran durante todo el ciclo de desarrollo, desde ese entendimiento hasta después la validación, ¿no? Que están pensando en el producto, en ver si le va bien, si más gente lo está usando, si está cambiando los comportamientos y para eso la manera en la que generalmente trabaja es todo el tiempo realizando hipótesis, ¿no? Fijándose cuáles son las oportunidades y haciendo hipótesis de si yo hiciera esto, entonces debería pasar esto, ¿no? Y a partir de la validación de estas hipótesis es que se genera nuevamente el ciclo, ¿no? Entonces esa es la mentalidad que nosotros creemos que tienen los equipos de producto. Y algo que les queremos compartir es tener cuidado con las ilusiones de vamos bien, por eso les preguntábamos al principio de las métricas porque muchas veces en nuestros reportes todo está bien, ¿no? El fenómeno de la sandía, ¿no? Por fuera es verde, ¿no? Ah, sí, vamos muy bien todos en tiempo o con el tiempo más o menos ahí cumplido, todos los indicadores está el verde y cómo defendemos el verde, pero ese verde no sirve de nada defenderlo si los clientes no están contentos porque el retorno de inversión no se va a dar por las métricas de ah, vamos bien, ¿no? El retorno de inversión, el valor de negocio, cuando la agilidad habla de cuidar el valor, habla del valor para el usuario pero también el valor hacia el negocio. Entonces, de nada te sirve que estés defendiendo indicadores verdes si al final hay rojos en el lanzamiento del producto. Entonces, eso también nos genera más conciencia porque un equipo de producto piensa en el usuario, ¿no? En Scrum luego dicen que, luego parece, ¿no? Que el Product Owner es el único que debería y a veces tampoco pasa, ¿no? El único que debería estar pensando en el usuario, no, somos todos, ¿sí? Porque cambia mucho la manera de hacer algo cuando sabes para quién va a hacer y cuando entiendes lo que decía Fede que tu trabajo no se acaba cuando el Gant llega a su fecha fin. No, ahí empieza lo bueno. No sé si a alguno de ustedes les dijeron en la universidad en el último semestre sobre todo que decían alumnos, aquí no es que se acabe su educación, esto apenas empieza. ¿Por qué? Porque ya, o sea, sí, pues nos formaron en cierta etapa pero ya suficiente váyanse a trabajar, ¿no? Pues aquí es lo mismo, es a ver, ya acabaron el producto, ya lo lanzaron, esto está empezando, hay que ver qué pasa cuando esté fuera, ¿no? Dice Flavia que ahí les cobras el mantenimiento, exacto, el lanzamiento y las dos cosas, ¿no? La mejora continua también se cobra, ¿no? Si le va bien. Exacto. Muy bien, equipo. Finalmente podemos contarles que con Bane hemos desarrollado un curso que denominamos Product Discovery for HBusiness, la idea es darlo en abril, así que si estuvieran interesados o le escriben a Bane o le escriben a Scrum México o me escriben a mí, a Tenpainz, y bueno, creo que eso sería todo y tenemos espacio si quieren, si tienen alguna pregunta. Bueno, y les agradezco también mucho por la participación, creo que se hizo super ameno esto de estar charlando, básicamente dialogando en este encuentro. Y ya me llevo la frase de Leandro para las redes, ¿no? Te voy a poner tus créditos. No, me hace poner colorado. Muy bien, equipo. Pues bueno, ahí les puse en el chat el correo de Scrum, si quieres ponerle Fede ahí el de Tenpainz para que a quien les interese el curso nos escriban y pues los esperemos muy pronto. Este tema nos gusta a Fede y a mí porque todo lo que les vamos a compartir son prácticas que hemos llevado a cabo con equipos en productos de software, en productos reales que sabemos en qué condiciones funcionan mejor y que queremos compartírselos. Entonces, pues ahí les dejamos info arroba scrum.mx y cursos arroba tenpainz punto com. Marlene, adelante. Pues muchas gracias, la verdad es que muy interesante el tema y todo lo que abordaron es la verdad lo que se vio hoy en día en las empresas ágiles. Realmente, sí, como tú dices, no solo es el prod owner el que tiene que estar al pie del cañón o la voz del cliente sino todo un equipo o todo el equipo agilista de scrum debe estar a cargo de todas estas funciones. Sobre todo pensar en el bienestar del cliente, el negocio y pues como equipo realmente sí dar ese incremento el don. Porque eso nos conviene a todos, o sea, al final cuando piensas en tu labor dentro dentro de la verdad es que entendemos que a todos nos conviene pensar hacia producto, a todos nos conviene a nivel curricular, a nivel experiencia, el sentirnos más valiosos entendiendo el valor que damos, no por la fecha fin, sino por el resultado del producto cuando ya está lanzado. Muy bien, pues bueno, ya les dejamos ahí los datos de contacto para los que vean la grabación, pues igual ahí estaremos en contacto y yo, pues bueno, de nuevo Fede, muchísimas gracias, si yo ya estoy toda contenta de trabajar el curso con él, a mí todas estas experiencias de poderles compartir con ustedes me encantan, entonces, muchas, muchas gracias. No, gracias a vos, Vane, por sumarte y gracias a todas y todos los que también compartieron este espacio y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Un beso, bye, bye. Hasta luego. Gracias, Vane, gracias, Fede. Gracias.